Pensábamos hoy poder presentar la ordenanza para la compra de un ecógrafo, que es un compromiso que hemos asumido desde el año pasado y que la verdad sería muy importante para completar nuestro servicio de atención a la madre y el niño y hacer diagnóstico ecográfico en general. Pero en esta oportunidad hemos pedido que se postergue el tratamiento de la ordenanza, ya que el equipo que tenemos pensado comprar, atrás del cual estamos, va a necesitar una revisión técnica. Solo por eso pedimos que se analice en la próxima sesión la ordenanza que ya estaba establecida para hoy. ¿Sería para completar el servicio, para el seguimiento de madres, de futuras madres? Sobre todo eso. En realidad un aparato de ultrasonido sirve para hacer diagnóstico por imágenes. Nosotros estamos siempre pensando en la atención de la madre y el niño, pero bueno, es necesario para muchos otros diagnósticos. Bueno, hay ecógrafos de variados costos. Nosotros estábamos pensando en adquirir un ecógrafo institucional, que es el que tiene una mesa con un pie. Estamos atrás de eso, no lo hemos podido resolver porque nos falta la revisión técnica. ¿Sería de alta complejidad? Sería un aparato acorde a nuestra complejidad, a lo que nosotros necesitamos. No sería un aparato comparable con alguien que se dedique al diagnóstico por imágenes. Para nuestra institución estaría bien. ¿Y en general cómo va el balance de este 2020 en la institución? Bueno, recién estamos arrancando el año con muchísimos proyectos. Hay algún movimiento nuevo que siempre a partir de marzo, ustedes saben que se incrementa la demanda de atención. Esperamos el invierno. Estamos atentos a todas estas enfermedades de la época que hemos charlado en alguna otra oportunidad. Tenemos muchos proyectos por delante, todas las campañas de prevención a desarrollar y sobre todo en nuestro programa de General de esa Ciudad Saludable y Sostenible que nos va a llevar mucha dedicación y mucho tiempo para este próximo año y para los próximos de esta gestión. ¿Algo más que agregar? Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. A ustedes.